Con el Teatro Metropolitano absolutamente lleno y con la presencia del gobernador Egidio Torrecantú y la directora del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, Libertad García Cabriales, se llevó a cabo el estreno de la apuesta Viva Tamaulipas, dirigida por Sandra Muñoz. Viva Tamaulipas es un espectáculo escénico que primero de manera lúdica y después de forma melancólica trata de responder a la pregunta, ¿qué es Tamaulipas? Las respuestas encontradas son tan variadas como amplio es nuestro estado mismo. Esta puesta en escena cuenta con la participación de diferentes artistas emblemáticos de Tamaulipas en las áreas de teatro, danza y música, entre ellos Blanca Pulido, Conjunto Típico Tamaulipeco, Grupo CIMA, Opus 4, Compañía de Teatro del Espacio Cultural Metropolitano, Polo Rojas, Ramiro Benavides y DJ Felipe Anaya. Este espectáculo visitará en los próximos días los municipios de El Mante, Victoria, Reynosa y Nuevo Laredo, llevando la alegría y el talento de nuestro estado dentro de las actividades del Festival Internacional Tamaulipas 2012. Viva Tamaulipas es además un espectáculo que por primera vez reúne a destacados artistas, tamaulipecos todos, quien desde su propia disciplina aportan cada día un poco de su arte para construir esta red que en Tamaulipas une a través del arte a las personas.